Mi nombre es Daniel Iturrieta y soy del programa ProTenencia. ¿Qué es lo que se llama sobre la jornada de hoy que están realizando esta vacunación antirrábica? Sí, estamos haciendo dos equipos de trabajo en los que vamos vacunando, peinando la zona en las calles laterales y en las calles verticales, casa por casa, encontrando todos los animales de la casa, perros, gatos, que necesiten vacuna antirrábica. Por supuesto, desde el Ministerio de Salud hace que es gratuita. ¿Le toman los datos al animalito? Sí, todos los datos del animal, porque lleva todo un certificado. Entonces, datos del animal y de las personas. ¿El operativo de hoy, bueno, el día de hoy va a ser solo Barrio Libertad? Hoy hacemos solo Barrio Libertad, sí. Mañana hacemos otro barrio, que no me acuerdo, pero hacemos varios barrios. Pero hoy es solo Barrio Libertad. ¿Y tienen un número más o menos de cuántos son los animales que van vacunando? No, porque tenemos que ver quiénes están, quiénes salen. Estamos viendo que hay gente que todavía no respondió. Entonces, les golpeamos las casas, pero no responden. Por ahí porque es muy temprano. Bueno, pero el martes se vino también para este barrio y se hicieron 150, 130, 150, más o menos. Las llamadas anteriores, bueno, por lo general se juntaban en la plaza del Barrio Libertad. Y ahí las personas se acercaban con sus mascotas. Antes de la pandemia. Claro, antes de la pandemia se acercaba. Hacíamos, no hacíamos casa por casa. Este método de casa por casa lo estamos implementando ahora por el tema de la pandemia. Gracias.